¡Gracias! Aquí me siento yo a gusto Me gusta la sierra Tengo mis motivos Aquí tengo a mi familia Por el corte de suelo Yo soy Manuelito Sierra de Badiraguato Para su rotato Me ven por los sitios Ellos mirarán patrullando Cuando trabajando Ya que esté el oficio Tengo mis plebios Son bien aguerridos Y para que sepan Tamos en equipo Ay, que buen cabilla Como familia Así yo los miro ¡Ey, ey! Ay, que buenas amistades Y si el camino Pues soy buen amigo De los hombres apreciados Todos mis respetos Para el chaparrito Vamos, soy gente de rancho Tengo mis modales Para saber tratarles Tengo muy buenos amigos Como hay enemigos Que quieren matarme Tengo mis plebios Son bien aguerridos Y para que sepan Tremos tú en equipo Ay, que buen cabilla Son como familia Así yo los miro Amplación de la dama Y con cariño Continuamos, pues avanzamos Vamos a dar unos correditos más Y seguimos con las cumbias, compa